y bienvenidos a su canal bsa learning yo soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dietas recetas terapias y belleza para realizar estos dulceros de la buena suerte necesitas lo siguiente rollos de papel de toalla o higiénico cantidad necesaria moldes de dulce papel decorativo de color verde escarcha dorada cola sintética o escolar recipiente cucharita y pincel bolsas transparentes dulces o detalles para obsequiar cintas de papel satinado mate tijeras pegamento frío caliente lapicero o lápiz papel carbón o calca cúter o exacto plumón de punta fina o lapicero y ahora a disfrutar de estos dulceros reciclados para realizar estos dulceros de san patricio de la buena suerte debemos hacer lo siguiente yo he utilizado rollos de papel no se preocupen porque los moldes ya están publicados en todas nuestras redes sociales así que lo pueden descargar lo imprime y manos a la obra ahora si empezamos tenemos aquí nuestro rollo de papel tenemos acá el papel que va a forrar nuestro rollo yo le he hecho este detalle con un plumón de punta fina si ustedes desean pueden reemplazar este detalle por una cinta color negro o también el papel en color negro y pegarlo ya eso es opcional lo que vamos a hacer es pegarlo a nuestro rollo de papel ubicamos pegamos poco pegamento si ustedes emplean la cola sintética también empleen poco para no humedecer el papel ni el rollo también que es nuestra base así ya tenemos la parte superior de nuestro sombrero lo que vendría a ser nuestra base también emplee rollo de papel lo abrí y corte una circunferencia de 8 centímetros y medio que también está dentro de nuestros moldes corte dos piezas en tono verde que van a cubrir nuestra base de nuestro sombrero pegamento cuando utilicen pegamento en nuestras circunferencias no lo peguen muy al borde porque a la hora que ustedes colocan el papel y hacen un poco de presión puede desbordar el pegamento entonces yo les recomiendo que a una distancia medio centímetro ubiquen el pegamento para que puedan pegar el papel y también trabajen por segmentos para evitar que se les seque el pegamento y tengan que volver a echar nuevamente y así hasta concluir todo el contorno y así hasta concluir todo el contorno luego vamos a pegar nuestro la copa de nuestro sombrero colocamos el pegamento lo ubicamos y hacemos un poco de presión y listo nuestro sombrero como detalle elabore la hebilla y el trébol de cuatro hojas que también utilice el rollo de papel los moldes ya saben lo tenemos ya en nuestras redes sociales lo que hice fue lo siguiente corté el molde de villa y el corte el perdón el molde de trébol sobre nuestro rollo de papel hice nuestra mezcla de una cucharadita de cola sintética o la cola escolar o la cola blanca con una cucharadita de escarcha dorada y lo mezclé muy bien y con la ayuda de un pincel apliqué esa preparación sobre nuestra hebilla y sobre nuestro trébol solo hubo necesidad de aplicar una sola capa y así me quedó lo dejan secar de un día para otro y esto les sirve como aplique para el sombrero o también ustedes pueden utilizar esta preparación para otro tipo de aplique que ustedes necesitan utilizar para otra ocasión ahora voy a pegar la hebilla y el trébol lo que debería ser nuestro frente echamos el pegamento en el reverso de nuestra hebilla y la ubicamos tenemos un poco de presión para que pegue bien y así va quedando nuestro sombrero de la buena suerte o de San Patricio y finalmente el camo, nuestro trébol de cuatro hojas en la parte superior como detalle que decora también nuestro sombrero así tenemos ya nuestro sombrero de la buena suerte y como detalle final yo elabore estas bolsitas con las monedas de chocolate que son envueltas en papel dorado ustedes pueden emplear otro tipo también de dulce o regalo que quieran realizar rellené con cintas de agua en color amarillo y tono verde y lo voy a ubicar en el interior de nuestro sombrero lo introduce y como detalle final si ustedes desean pueden colocar estos rulos en cinta de agua que también los ubican en la parte superior como un detalle y así queda nuestro dulcero que acompaña a los que tengo aquí como les dije en papel color negro y también dibujadas con plumón de punta fina agradecemos su preferencia suscríbase a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros videos compártanlo mándenos sugerencias y comentarios muchísimas gracias 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 por ver el video.